Buenas noches a todos, estamos aquí con una rica lluvia fuera de la casa obviamente, así que si escuchan un poco de ruido es el de la misma lluvia y esta noche, la jueves pasada tuvimos una conferencia, estamos cambiando la programación para desprogramarnos un poco y tendremos una práctica de meditación nuevamente, también ya en la página pudimos darnos un poquito el tiempo, el fin de semana pusimos ahí ya un pequeño anuncio para el próximo retiro de octubre, algunos ya han estado también llamando, preguntando, ahí tienen el correo electrónico los que quieran, los que por internet nos están viendo o el mismo teléfono, también Marisa ya preparó un documento en Word para poderlo mandar por internet para que puedan tener la información bien detallada, solamente recordarles que va a ser hasta finales de octubre y que va a ser un retiro con partes prácticas y partes teóricas, muy importante y en contacto o vamos a buscar estar siempre en contacto con la naturaleza, porque bueno, Mazamitla es un lugar en donde se va a realizar en estas cabañas rodeado de naturaleza, árboles y bueno ahora está muy muy bonito por las mismas lluvias, y bueno, y no desesperar en este trabajo después del último tema que se dio, que fue una autorreflexión, pues invitarles siempre que no nos olvidemos que si en la vida hay un espacio para nuestro trabajo humano, abramos siempre esos pequeños espacios para el desarrollo también humano, espiritual, como ciudadanos, como personas, que podamos cada día crecer también como almas y como personas, ¿no? Entonces, bueno, es siempre la invitación que hacemos, no sé si ya está todo listo, podemos apagar la luz para pasar a hacer nuestra práctica. No sé si todo se escucha bien, no hay problema, ¿verdad? Si por favor, si por favor cualquier cosa no escucharan bien, ahí nos avisan, ¿no? Bueno, vamos a buscar ponernos en una posición cómoda, relajados, relajados, para estar el mayor tiempo posible en esta misma postura sin que el cuerpo físico nos esté molestando. Y vamos a sentir, a pesar de que la distancia, incluso aunque aparentemente no estamos todos en un mismo lugar, pero sí en diferentes ciudades, incluso países, sintamos que en este instante estamos todos presentes en un mismo lugar. El tiempo, el espacio y la dimensión, como que se unen y nos unimos, podríamos sentirlo como una energía que nos va a ir poco a poco rodeando, haciendo, haciéndonos sentir tranquilos, serenos. Inhalamos profundamente por la nariz, uno, exhalamos por la boca, dos, uno, dos, uno, dos, vamos a imaginar y con la voluntad de hacer Hamsa, a transmutar la energía, al mismo tiempo que esta nos va a ayudar a relajar y equilibrar los centros de la máquina humana. Inhalando Hamsa, asciende la energía desde el centro sexual, por nuestra columna, llegando hasta nuestro cerebro al entrecejo. Retenemos el aire y hacemos después Saj, exhalando, proyectando la energía al corazón. Comenzamos. Saj, 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 Tsa. 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 en el centro emocional, impresiones, sentimientos, resentimientos que se acumulan en el transcurso de los días y que si uno no tiene cuidado se vuelven como una bomba de tiempo esperando cualquier emoción y estalla o estallamos en consecuencia de muchas emociones acumuladas en el transcurso del día o días anteriores. Entonces, imaginemos una energía alrededor del centro emocional que disuelve toda emoción negativa. Podemos, a través de la respiración, inhalando cada uno a su ritmo profundamente por la nariz, exhalando por la boca, relajar su centro emocional. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Relajamos completamente las emociones, relajamos también nuestro cuerpo físico. Relajamos a la mente, ideas, pensamientos, equilibrar los centros para una meditación profunda es fundamental. Relajamos a la mente, этому consciente, emocionales de la respiración y de las emociones,pleasia s'ambrした. Vamos a imaginar como la mente un gran océano de aguas que se alteran con los pensamientos como olas que chocan contra rocas, debemos aprender a dejar quieta la mente, vamos a mantralizar, mantra para quietar y dejar serena la mente. Ohm. 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 Vum 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 busca chocar con algo, busca reaccionar, la mente busca alimentarse de ideas, conceptos, juicios, prejuicios, temores, simplemente no nos identifiquemos con la mente y no dejemos que choque con nada, al no identificarse uno con los pensamientos, son como diluidos en el océano, en un océano de aguas tranquilas, aprendamos a no reaccionar con la mente, porque el mundo, las impresiones que llegan a través de nuestros sentidos, impactan nuestros centros y de forma casi instantánea, busca luego la mente, el obstáculo, el choque, la reacción, el concepto, el juicio, alterando la paz y distorsionando nuestra realidad, solo cuando alcanzamos la quietud de la mente, aflorará en nosotros la conciencia, vamos a invocar a la conciencia de cada uno de los que estamos en esta práctica, invocamos a la conciencia de cada uno de nosotros, aún a pesar de todos nuestros defectos psicológicos, imperfecciones, si nos conectamos a la conciencia, nos conectamos a nuestro Dios interior, nuestro ser, si nos conectamos a nuestro ser, a nuestro íntimo, nos conectamos con Dios, nos conectamos con Dios, porque Dios es parte de cada uno y de todos los presentes y no presentes, y si nos conectamos con Dios, nos conectamos con aquello que es desconocido, con lo inmanifestado, con la creación de toda la naturaleza, del cosmos, vamos a mantralizar OMNIS HAUM INTIMO OMNIS 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 OM인이 Aum Intimo Aum Aum Intimo Aum 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 Queremos cambiar Es claro que no vamos a pedir Ningún deseo material o económico Eso estaría fuera de lugar Necesitamos Que nuestro ser Nazca en nosotros como el Cristo Y resucite en cada uno Pero para eso tenemos que morir Y para morir necesitamos cambiar Y para cambiar necesitamos Ver Que quizás no somos Esas bellas personas Ni perfectas Y que tenemos muchas cosas Que nos sobran Y muchas cosas que nos faltan Espiritualmente hablando Podemos cada uno Hacer esta pequeña reflexión Sumidos en profunda meditación ¿Verdad? ¡Gracias! 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 Es claro que no podríamos dejar de lado nuestra Madre Divina. Y ella es la que siempre nos va a hacer la Intercesora. Como una Madre a un Hijo y un Hijo a un Padre. No puede haber resurrección si no hay muerte. No puede haber muerte si no sentimos la necesidad de cambiar. Y no puede haber esa necesidad de cambiar si nos sentimos buenas gentes. Incluso hasta buenos ciudadanos, padres de familia, buenos amigos. No estamos buscando la culpabilidad. Estamos buscando cambiar esa forma nuestra equivocada de ser. escondida detrás de la personalidad, de la falsa personalidad. Del buen ciudadano, del buen amigo. Pero en secreto, en lo más profundo cada uno, sabemos muchas veces de lo que adolecemos y de lo que de verdad necesitamos cambiar. No es el mundo el que está mal, el que nos molesta, el que es injusto. No es los que me rodean y los que a veces me hacen sentir mal. Los culpables. Si no me siento bien, si algo me molesta, si alguien me alteró, si la vida me disgusta. Es claro que en mi interior no hay paz, comprensión ni tranquilidad. Ese síntoma inmediatamente me debería hacer reflexionar. Y lejos de querer culpar el mundo, la sociedad, las personas que me rodean, que me alteran. Debo mirarme como en un espejo a mí mismo y decirme, ¿qué me falta? ¿Qué me sobra? ¿Qué me sobra? ¿Me sobra intolerancia? ¿Me falta paciencia? ¿Me falta paciencia? ¿Comprensión? ¿Me sobra impaciencia? ¿Me sobra ser irritable? ¿Me sobra egoísmo, envidia, pereza? La lista sigue y sigue y sigue. Pedimos a nuestro padre interior su fuerza, su voluntad. Y pedimos a nuestra madre divina su amor, comprensión para que nos ayude con verdadero y sincero arrepentimiento a morir en aquel defecto. Que estemos queriendo trabajar. Ese es el amor que nos ayude con el punto de olvida. Y por el punto de olvida. Y por el punto de olvida, nos ayude con la palabra. Es el amor que nos ayude con el cuidado. Gracias. Gracias. Vamos a pedir imaginar a la Madre Divina con toda su fuerza como una Valkiria para que nos ayude a desintegrar el defecto que estamos queriendo trabajar. Con el mantra Mkrim imaginemos que se disuelve ese defecto. Krim. 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 Cré 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 Amén. 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 de ese defecto debe ser un pacto un pacto con nuestro ser en donde cada día en cada momento nos tenemos que acordar de él de nuestro Dios interior de esa parte espiritual de cada uno de nosotros que debe prevalecer más allá del egoísmo y nuestras debilidades nuestra madre divina como un hijo cuando comete un grave error seamos humildes pidamos perdón es importante nunca dejar enfriar de ese corazón le damos infinitas gracias a nuestra madre divina la madre divina la madre divina Le damos infinitas gracias a nuestro Padre interno. Gracias infinitas a los Maestros. En la gran Logia Blanca, al Maestro de Maestros, al mismo Jesús el Cristo. Poco a poco regresamos a nuestro cuerpo físico. Podemos abrir nuestros ojos sin perder el estado interior. Prendamos la luz, por favor. Prendamos la luz, por favor. Pues sería todo por hoy esta práctica. Nunca nos olvidemos que cada día una pequeña tarea sobre la que tendríamos que trabajar. Ahora sí que no podríamos dejar pasar ni un día sin reflexionar. El día que necesitó o que necesitamos cambiar, que necesitamos adquirir y que necesitamos también morir. Esa es la reflexión, no sé, cómo se sintió. Si alguien quiera comentar algo, cómo se sintió en la práctica. Adelante, ¿no? Y bueno, también los que estaban en internet, igual, de igual manera, los que están siguiendo estas meditaciones, estas prácticas, pues que las pudiera hacer cada día, ¿no? Yo sentí muchas personas. Como que estábamos todos juntos, ¿no? Se sentía esa energía, ¿no? De todos. Bueno, pues bueno, también este día jueves no va a haber retransmisión porque el día 27 tenemos una práctica especial. Aquellos que son de segunda cámara sabrán a lo que nos referimos. Y como no la podemos transmitir, entonces este día jueves no va a haber retransmisión. Los vamos a dejar hasta el próximo día martes. Entonces el próximo día martes, que creo que es 31, si no mal recuerdo, de julio, estamos regresando con todos ustedes. Y bueno, los que tienen o pueden ir a alguna asociación los días 27 y son de segunda cámara, pues aprovechemos. Y los que todavía no son de segunda cámara y el día 27, pues puedan hacer alguna práctica, meditación, pidiendo sobre todo con el venerable maestro, con el ángel Samael, el quinto de los siete. Es un día especial para pedir a Samael, ¿no? Entonces también se los recomendamos. Y como, ¿sí? No sé si alguien comentó alguna cosa. ¿Quieres terminar de las cosas? Sí, sería todo. Bueno, comentan que se sintieron muy tranquila, muy engera, muchas gracias. Y preguntan, ¿cómo es la correcta utilización del mantra Mkrim? Bueno, pues el mantra Mkrim es simplemente pedir la muerte del ego a la Madre Divina, usando la imaginación, no sin antes haber hecho una pequeña reflexión sobre el defecto, ¿no? Y siempre que hagamos una reflexión sobre el defecto que queremos pedir la muerte, hay que sentir, pues bueno, cuál fue la causa y el arrepentimiento. No podría morir en nosotros ningún defecto si definitivamente no hay ni comprensión ni arrepentimiento, ¿no? Pues es muy importante. Mkrim, uno pide Krim, imagina la energía que se proyecta hacia ese defecto que lo decapita, lo destruye, lo desintegra, ¿no? Muchas gracias por esta bella meditación y por ayudar más tanto en el camino del despertar de la conciencia. Buenas noches a todos. Muchas gracias también a ustedes. Y bueno, pues, como decía Marisa, es un camino en la pasada conferencia llena a veces de obstáculos y pues lejos de a veces, también lo comentábamos con Marisa, quejarnos, porque somos, eso sí, somos bien quejicas, ¿no? Así se dice, quejumbrosos, se dice, bien quejosos o así, en vez de estar quejándonos, pues bueno. Ahora sí, como decía el Maestro Samael, tomar con agrado las manifestaciones desagradables de la vida o de las cosas que a veces no nos gustan, ¿no? Entonces, pues, no nos queda de otra que aprovechar las peores adversidades de la vida para que sean nuestras mejores oportunidades de superación, ¿no? Entonces lo dejamos hasta aquí. Muchas gracias, buenas noches a todos. Gracias. Muchísimas gracias por darme esta oportunidad de relajarnos y aprender a disfrutar. Gracias.